Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Paloni. Bueno, pues un placer participar en esta iniciativa de Pure Society Films. Y bueno, pues mandaros un fuerte abrazo y que pronto nos veremos, ¿sí? Y bueno, pues ya que estamos aquí en casa, pues vamos a hacer una golfería, ¿no? Así que yo me quedo en casa también. Tus delirios, ¿dónde están? Se han perdido por tu vanidad. He oltraste en mi vida sin llamar, y ahora quiero. Mi destino te da igual, lo has usado por tu vanidad. He oltraste en mi vida sin llamar, y ahora quiero. Despertar en tus brazos fue mi perdición, tu calor no me alcanzó. ¿Cuánto más vas a permitirme respirar lo que un día fue mi hogar? Olvídalo. 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 El despertar en tus brazos fue mi perdición Tu calor no me alcanzó Cuanto más vas a permitirme respirar De lo que un día fue mi hogar Olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo Nunca vuelvas a entrar El despertar en tus brazos fue mi hogar